El profesor mexicano que nos hacen el favor de estar con nosotros ya en esta noche Queremos también agradecer la presencia de la gente de lo que es el Vario de los Reyes Y hasta con nosotros para mis aijados que están ya presentes en esta noche Vamos a saludar a todo mundo musicalmente con la presencia Y la participación de Sonido Cóndor La presencia y la participación de Sonido Pásico Nacional Así que iniciamos y que todo mundo se divierta Hoy en el Peñón de los Baños la presencia de Sonido Cóndor La presencia de un servidor Manuel Terea Sonido Fascinación Iniciamos con algo clásico para que todo mundo se divierta y agarre a su pareja en este programa Buenas noches, iniciamos, bienvenidos No más caballeros, iniciamos la presencia y fascinación No más caballeros, bienvenidos No más caballeros, bienvenidos Todo se acabó, existe y es así, era nuestro amor Buenas noches, bienvenidos, es el número para el piqui y los regados Ahora entre peñones de los baños, allá Siento tus brazos con el frío de la madrugada Caritas que solo me hacían, ya no quiero nada Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos No vuelvas conmigo Algo clásico para ustedes esta noche Me llegaron los hermanos gallitos Traviesos de la Boulevard No vuelvas conmigo Algo clásico para ustedes esta noche Sonido cuando... Sonido, pasos y nación Ajá Son para los saludos de la Ramos Villar El yeñito de la banda esta noche Bienvenidos Algo clásico para ustedes esta noche Tente por favor, es muy tarde día No te quiero y es La verdad es la verdad Y la Dinastía Perea Que mis tupetos me llenan, me pitan a más Siento tus brazos con el frío de la madrugada Año 2000 Esa noche la Dinastía Perea Yo no quiero y es ya no quiero nada Me llegaron los amigos de San Diego Cali Yo no quiero y, fue muy tarde día Cebollos, manifesto en la banda Y nada más Tanto igual y bendición Sonido, pasos y nación Nuevo noche Señor de los baños No, 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 no No vuelvas conmigo Hola, hola Solo es tu destino No vuelvas contigo Porque te hemos seguido por varios años Por varios años El número uno de los peñones de los vallos Desde la raza Esta noche la dinamaría pelea Un sonido más en acción Bienvenidos Llegados amigos de la raza Ciudad Lago Esta noche No vuelvas conmigo Solas, solas Sol es tu destino No vuelvas conmigo Solas, solas Sol es tu destino No vuelvas conmigo No vuelvas conmigo Y sonido más en acción Hemos iniciado las noches Por favor, por favor, por favor Vente por favor Es muy tarde día No te quiero y es la pura realidad Que mis besos se llenan Y en mi corazón Siento tus brazos Con el frío de la madrugada Cariches que solo me hacían Ya no quiero nada Buenas noches Cabras y faltas promesas Y nada más Y nada más Esta noche está venido para Ruth Este número para los amigos de los años De la noche de los 22 Y aparte del amigo el loco No vuelvas conmigo Enfrenta de música Y la iluminación Audio No vuelvas conmigo Enfrenta de música Es tu destino Sonido de fascinación Sonido de fascinación ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Ah? No vuelvas conmigo Solas, solas Sol es tu destino Vá? No vuelvas conmigo ¿Cómo dice? Pues donde sea Conmigo ¡Socas, solas Obedo fallen a la base de nosotros Todo siempre Todo siempre ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!